Estos son los principales titulares de la jornada. Un resumen de lo relevante en materia informativa. Flash informativo. El Banco Mundial aprobó una ayuda inmediata a Ucrania de casi 500 millones de dólares. El Banco Mundial aprobó un programa de ayuda adicional inmediata para Ucrania bautizado financiamiento de la recuperación tras una urgencia económica en Ucrania con un desembolso de casi 489 millones de dólares. La semana pasada la institución anunció que preparaba una ayuda de emergencia de 3.000 millones de dólares en favor de Ucrania. Finalmente ayer confirmaron que desembolsarán un monto mayor al previsto. Las sanciones occidentales golpearon el sistema financiero de Rusia en represalia a la invasión de Ucrania. Sin embargo sus consecuencias siguen aún muy lejos de la grave situación que atravesó el país en 1998 cuando la crisis asiática impactó de lleno en Moscú. Entonces el ruglo se desplomó en un 70% y dio paso a lo que se llamó el efecto vodka. Rusia quedó entonces al borde del knockout tras declararse en default. Un paso que algunos analistas vaticinan que el gobierno de Vladimir Putin podría dar a raíz de las nuevas represarias de los Estados Unidos y sus aliados europeos. Por más de una semana Girimur Patil, un médico indio, se mantuvo escondido en el sótano de su casa en Ucrania. Conviviendo con un jaguar y una pantera negra, el profesional de la salud aclaró que no va a salir de su casa sin sus mascotas. Y contó que estuvo saliendo de su pequeño sótano después del toque de queda solamente para comprar comida para sus animales. Patil le contó a la BBC que siempre le atrajeron los felinos. El jaguar macho tiene 20 meses y la pantera es una cachorra de 6 meses. Ucrania anunció la muerte de un general ruso. Ucrania anunció la muerte de un general ruso en la batalla de Kharkov, la segunda ciudad más importante del país. Se trata del general mayor Vitaly Gerasimov, jefe del Estado Mayor y primer vicecomandante de la División 41 del Distrito Militar Central de Rusia. La noticia no fue confirmada por Moscú. Gerasimov era un veterano de las Fuerzas Armadas Rusas. Este fue el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash Informativo, una manera de mantenerse informado todo el día.